Este es el nuevo Mini Electric, el primer utilitario eléctrico de Mini. Se venderá en carrocería de tres puertas y mide bastante menos de cuatro metros. Podemos entenderlo como la versión eléctrica del Mini Cooper. Vamos a analizarlo en detalle. El Mini Electric está construido sobre la misma plataforma que utilizan los demás Mini. Esta plataforma denominada UKL está diseñada para híbridos enchufables, pero no para alojar la gran batería de un eléctrico puro. Solo cuenta con 32,6 kWh de capacidad de almacenamiento. Su autonomía es de 270 km NDC en el mejor de los casos. Mini no ha publicado los datos WLTP, el ciclo de homologación actual, que serían mucho peores. Podemos suponer que difícilmente pasará de los 200 km de autonomía en condiciones reales. El Mini Electric es claramente reconocible como un Mini, pero tiene muchos detalles exclusivos. Cuenta con unas bonitas llantas exclusivas de hasta 17 pulgadas, similares a las del prototipo que anticipó este eléctrico. Su paragolpes delantero está ligeramente rediseñado y su calandra está ocluida en busca de una mejor aerodinámica. Por detalles en color flúor y emblemas exclusivos lo diferencian aún más de otros Mini. Aunque se trata de un eléctrico, mantiene la toma de aire sobre el capó de los Mini Cooper S. Cuenta con faros LED de bajo consumo y sus pilotos traseros, al igual que en otros Mini, imitan la bandera británica. La toma de recarga está en la misma posición en la que iría la boca del depósito de gasolina. Su carrocería está elevada en casi 2 cm, para alojar la batería sin robar espacio al habitáculo o el maletero, manteniendo una altura al suelo correcta. La principal novedad de su habitáculo es la nueva instrumentación digital de 5,5 pulgadas situada frente al conductor. Reemplaza los relojes tradicionales de otros Mini, pero no elimina el equipo de infoentretenimiento de la consola central. Esta instrumentación muestra la información básica, además de las instrucciones de navegación y el control del proceso de recarga. A pesar de su atractivo diseño, no es tan personalizable ni versátil como el digital cockpit de un Audi A1, por ejemplo. Esta instrumentación es el único cambio realmente relevante en el interior del Mini Electric, además de una nueva palanca de cambios. Por el resto, es muy parecido a cualquier otro Mini. Los detalles en color amarillo ayudan a darle un aire algo diferente al habitáculo. La postura de conducción del Mini Cooper SE es baja y deportiva y sus asientos ofrecen una buena sujeción lateral. En la consola central contamos con un navegador con pantalla de 6,5 pulgadas, avisos de tráfico en tiempo real y, por supuesto, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Como ocurre en todos los Mini, las posibilidades de personalización son muy amplias, pero hacer un coche a nuestro gusto hará que la factura salga bastante más cara. El maletero del Mini Cooper SE solo tiene 211 litros, pero es la misma capacidad que tenemos en el resto de Mini. La batería tampoco roba espacio al habitáculo, aunque ya de por sí es bastante pequeño. El Mini Cooper SE tiene el motor eléctrico de 184 caballos del BMW i3 S. En este caso mueve el eje delantero, en lugar del trasero como ocurriría en el BMW. Con esa potencia y el par constante de un eléctrico consigue unas prestaciones excelentes. Hace el 0 a 100 en 7,3 segundos, solo 0,6 más lento que un Cooper S de gasolina. Además de los modos de conducción habituales en un coche moderno, el Mini Cooper SE dispone de dos modos de regeneración. El primero, más fuerte, recarga la batería con más intensidad al soltar el acelerador, permitiendo conducir el coche con un solo pedal. El otro modo ofrece una regeneración más suave, asemejando su conducción a la de un coche convencional. Mini afirma que su coche es tan divertido y dinámico como un Mini de gasolina, pero su corta autonomía lo limita a entornos urbanos. Si queremos aventurarnos fuera de la ciudad, tendremos que planificar con mucho cuidado el viaje. Los principales rivales del Mini Electric serán el Honda e, el Renault Zoe y el Peugeot e 208. Todos ellos cuentan con una autonomía eléctrica superior. Uno de los rivales más duros lo tiene en su propia casa, el BMW i3, que desde el año 2019 está disponible con una batería de 42,2 kilovatios hora de capacidad y una autonomía realista WLTP de hasta 310 kilómetros. No obstante, el Mini tiene en su diseño y en su imagen una baza importante contra sus limitaciones, la de la compra emocional frente a la compra racional. Al igual que sus hermanos, el Mini Cooper SE será fabricado en Reino Unido para el mercado europeo. La planta comenzará a rodar a partir de septiembre 2019 y el coche llegará a los concesionarios a finales de año. Aunque los precios no se han anunciado aún, los tendrás como siempre en ¿Qué coche me compro? En Alemania costará 32.500 euros, un precio muy similar al de un Mini Cooper S con motor de gasolina en el mismo país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!